Me agradecer que está sucediendo Siento que en mi corazón se lamenta Que me lo doy Me pido, me sento Te tengo el miedo Y me pido, me pido, me pido Que sea un camino Que no sea, no sea un sueño Que si sus sueños se alejan Y como le digo, como le hago Como le explico que estoy en el lugar Y yo te pido, me sabe lo que sea Con su quina, me sabe descontrolar Como le digo, como le hago Como le explico que estoy en el lugar No se muera, no se muera No se muera, no se muera ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!